¡Suscríbete al canal! Que aquí ves otra vez, a través de este cristal en la pared Que no te deja ver tu verdadero ser No eres lo que le gusta al vecino Lo que le gusta a su primo De al amigo, de su amigo Y es la ausencia de cocina Te tiene desnuda en la tira Enfraudando a la retina En tus ojos y a manos Espuma escondes Lo que el espejo descompone De un lejo que te expone Siempre inconforme Tú ¿Dónde has quedado tú? Tu alegría y tu salud Qué gratitud En tu actitud Tus mejores Amigos y mentores Son un satélite y una red Clavados conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!